Para este fin de semana de vacaciones, se espera un aumento de visitantes a playas de la región brunca del país. La Cruz Roja tiene previsto un operativo que arrancó el pasado sábado y que contempla puestos en playa y carretera. El operativo consiste en los puestos de playa. Nosotros como Cruz Roja Costa Ricense en la región sur manejamos el puesto de playa que ya conocemos en Dominical. Se maneja en Playa Hermosa, se maneja en Playa Chamán o Playa Colonia como la conocemos popularmente y en Playa Ventanas, Playa Zancudo y tenemos puesto de carretera por el sector de Chacaritan y puesto de playa por el sector de Ventanas. Apoyo a zonas que cuentan con guardavidas y tener una reacción en menos tiempo son dos objetivos del operativo que se desarrolla por parte de la Benemérita Institución. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Bueno, los puestos de playa en conjunto, darle soporte y colaboración a los guardavidas que tenemos. Hay guardavidas de la Cruz Roja Costa Ricense, ICT, que están ubicados en Playa Chamán y en Playa Ventanas. Entonces nosotros le brindamos la colaboración cuando se realizan rescates y demás que requieran el traslado. Y al igual las unidades que se encuentran en carretera, brindar la atención lo más inmediatamente posible a cualquier tipo de accidente de tránsito que se dé. Para este fin de semana contarán con más apoyo que viene desde fuera de nuestra zona. Para este fin de semana, ya para iniciar el tercer periodo operacional, tenemos la colaboración de los compañeros de la Cruz Roja Costa Ricense, el Comité de Auxiliar en Alajuela. Ellos nos facilitaron mediante la DINAJER una unidad de rescate. Entonces tenemos una unidad de rescate que va a estar situada en Palmar Norte de Osa. Y ahí tenemos tres rescatistas, tres especialistas que van a estar a la disposición de cualquier evento que se presente en la región. Y al igual los puestos que ya te comenté, más o menos siempre manejamos unas 25 a 30 personas, entre voluntarios y asalariados de la sociedad nacional que dan su tiempo en este periodo operacional. Iniciamos con el tercer periodo operacional este sábado. Si visita playas, siempre recuerde las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo es el llamado de los expertos. Gracias por ver el video.